Una de las cosas buenas que trae el organizar los eventos que hemos estado haciendo sobre exopolítica, ciencia de espíritu, etc. Es que uno conoce a gente muy especial. Recuerdo hace 5 años que vinieron unas buenas amigas, Estéria y Carmina, y me dijeron que venía un gran maestro. Yo cuando vi a este señor, lo vi un señor de un tamaño bajito y muy risueño, y lo que más me impactó de este gran maestro que ellas traían era su curiosidad. Era una curiosidad innata y sobre todo por el asunto de la exopolítica. Ahí me di cuenta de que era así, realmente un gran maestro, y que no venía con la pedantería de ser producto terminado, sino con esa curiosidad del niño que hace que, bueno, te des cuenta de que, como dices, lo que deja de crecer empieza a morir. Y no importa la edad, siempre tenemos que seguir creciendo, y esa curiosidad es fantástica. Es la madre de la ciencia. En ese tiempo, él vino a España, estaba exiliado en Estados Unidos, y apareció en China y vino a España en ese momento. Y, bueno, él organizó unas jornadas y, bueno, ahí nos perdimos la pista. Curiosamente, ahora, hace cinco años después, pues, bueno, él ha vuelto a Barcelona. Yo con esta persona, insisto, noté, tuvo un feeling muy especial, aún sin entendernos, sin decir ninguna palabra. Y, bueno, pues el reencuentro ha sido estupendo. Él ha venido a Barcelona para hacer unos cursos que va a hacer en breve. Sé, me consta, que es una persona a la que sigue en millones de personas en China. Y, bueno, pues hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que es de el futuro de todos. Quiero dar la bienvenida a este programa al gran maestro Dagor. ¿Cómo estás? Dagor. ¿Cómo estás? Dagor. Dagor. Hace unos años, ha visto a usted y ha hablado con usted muy contentos, y durante los últimos años siempre, siempre piensa en usted. Es mutuo, es mutuo como le he dicho y no hablo por hablar, es mutuo ese sentimiento. Quiero presentar también a Joan. Ella es médico de medicina tradicional china y en Valencia creo que está. Y también profesora y traductora y ella pues darle las gracias por la traducción que nos va a hacer porque evidentemente chino no hablamos mucho. Así que muchas gracias Joan. Bueno, pues quería comentar, vamos a ver, lo primero que me llama la atención de Dagón es los cambios de nombre, porque en España normalmente no se cambia el nombre yo sé cuando él vino la otra vez que él se llamaba Le Tian y de hecho lo que él estaba difundiendo era el Tiangong y ahora he visto un cambio en el cual pues él se llama Dagón y hablamos de Feng Junyuan ¿Por qué este cambio de nombre? Porque a los de aquí de España nos choca un poco no es bueno para el marketing cambiar el nombre. ¿Por qué? ¿Por qué el cambio de nombre? Especialmente en España. Especialmente en España. Especialmente en España. Me parece que los cambios de nombre es un ejemplo no es un problema especial. Entonces Miguel es que lo primero que quería entender que en los que ayeres antes de aquí en Barcelona hablamos de la lengua de la historia. O sea, los que antes de la lengua era el de los días. El marco era El marco era el marco, ahora era el marco, ahora era el marco. ¿Por qué se ha cambiado este nombre? Es sencillo por aumento de nivel de cultivación, de practicar Qigong, porque desde el año 79 hasta el año 2009, como el maestro también tenía un nivel mediano, por eso en base a su nivel mediano se llamaba Le Tien y Tiengong. Pero a partir del año 2010, por su gran experiencia, también se ha aumentado su nivel de practicar Qigong. Por eso como un nivel superior, como un nivel muy alto, ahora ya se llama Da Tong, y también así como Fenghuang Yuan. Vale, vale, entendido. Claro, es algo que quería preguntarle porque no acababa de entender. La última vez que él vino aquí, recuerdo que hicimos una entrevista para la radio y él me llamó mucho la atención con algo que dijo sobre, en China, que a él le presentaban niños que tenían ciertos poderes, unos poderes especiales. ¿Ha habido alguna evolución sobre eso? ¿Ha conocido alguna gente más especial? ¿Había niños que decía que ellos podían leer un libro con los ojos cerrados o que podían incluso tener telequinesis, mover algunos objetos, incluso hablaban de vegetales, ¿no? ¿A ese nivel ha seguido indagando? ¿Le han seguido viniendo niños con esos poderes especiales? ¿Otros que decía que le evitaban, no? ¿Sigue ese nivel o eso fue una cosa muy concreta? Miguel先生記得五年前跟您做了一个广播采访的时候, 那个时候您也介绍了一些中国的具有一些特异功能的少年儿童, 比如说可以闭着眼睛读书的一些有特异功能的少年儿童, 所以他当时对这个非常感兴趣。 所以 Miguel先生就是想请问您, 您现在是还在继续进行这一项事业, 或者是还在继续发掘这样的有特异功能的少年儿童, 或者是有特异功能的异能者吗? 对的, 我认为地球发展的晶贴, 人类发展的晶贴, 提升人类的道德, 智慧功能, 生存能力, 这一条是非常重要的, 我现在还是在做 youtubers, 就是因为 unfinished Day dare工作的好处! 你做完整的研究 التي继续包括我们的朋友洲跟自己放选命? 因为大师一直都认为 一个世界一贅、 我们生存在的一半全外面, 这是一个比坦率 cooked, 成为了一民体, 就是力量的受活 力量的。 就是高耗你有值, de sabiduría del ser humano. Por eso aún está haciendo este trabajo. Siempre está buscando a la gente con poderes especiales. Yo le preguntaría cómo podía explicar a los oyentes, que ahora algunos están rasgando las vestiduras, diciendo niños que levitan. ¿Cómo, por ejemplo, es posible, o cómo él puede explicar que un niño pueda levitar? ¿Cómo lo podría explicar, si es posible? Miguel es muy contento de cómo desarrollar este tipo de funciones, o sobre este tipo de funciones de la lengua,issement y хватa de tener especial la lengua. ¿Cómo en ¿Cómo podemos hacer esto? Es decir, el aprendizaje es construirlo. Es decir, el aprendizaje es construirlo. El aprendizaje es construirlo. El aprendizaje es construirlo. Como antiguamente, hace muchos años, La gente antigua, con alto nivel de ética, alto nivel de inteligencia, alto nivel de capacidad, como podía caminar por debajo de la tierra o como caminar por encima del cielo. Pero con tiempo, con desarrollo del mundo, de la sociedad, ahora se muestra un descenso de ética, una degeneración de capacidad, de inteligencia del ser humano. Y el maestro ahora está haciendo el trabajo para recuperar la capacidad, la ética, la inteligencia del mismo nivel que la gente antigua de hace muchos años. Es decir, la ciencia moderna se va con la corriente del tiempo, de la sociedad. Pero el trabajo del maestro es un camino, es un camino a través a la época, al tiempo, para recuperar, para encontrar la ética, la inteligencia, la capacidad de alto nivel de la antigüedad de China. O sea, que en la antigüedad, en China, bueno, en China o en el mundo entero, digamos, los seres más evolucionados podían tener ciertas capacidades que ahora nos chocan, ¿no? Claro. Con la meditación, ¿no? Esto es una de las cosas que él enseña también en sus cursos, ¿no? Vale. Pero yo quería preguntar si era posible que él, de una forma física, nos explicara para los que somos más pragmáticos, somos más mentales, cómo es posible que, por ejemplo, una persona no iluminada, una persona que ha nacido de una mujer, ha nacido de madre, físicamente, cómo es posible que se pueda, por ejemplo, levitar o leer un libro con los ojos cerrados. Sé que la pregunta es difícil, pero si él podría explicarlo de alguna forma física y sencilla, ¿cómo es posible esto para nuestros oyentes? Miguel dijo que es que él le abordó a sus cursos. She le entendía, ¿no? Sus marcadores, ¿no? Se los que los estudiantes en fin solvedaron con las pruebas, ¿no? Se suficientemente, generar para desarrollar y desarrollar, desarrollar y recuperar la teoría de los que les desarrollaron en la época. Entonces, ¿no? Pero, él dijo que les explicamos sobre mi caso, si hubo un proceso de un poco más rápido, ¿por qué? como una de las primeras de las primeras de las primeras, ¿Qué es lo que se llama la vida de 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 la vida? ¿Qué es lo que se llama la vida de la vida de la vida? ¿Qué es lo que se llama la vida de la vida de la vida de la vida? como la historia la historia de desarrollo del mundo de la historia por ejemplo desde hace ocho mil, nueve mil años hasta hoy es muy similar a la historia o al proceso de la vida de una persona por ejemplo hace ocho mil, nueve mil años la gente la gente muy antigua sin pensamientos muy complejos sin deseos demasiados con con la opinión la opinión más sencilla más natural por eso por eso tenía tenía inteligencia capacidad de alto nivel y un niño un niño a partir a partir de nacimiento también es como como una persona de 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 del mundo como no no sabe no sabe nada ni egoísta ni deseos excesivos por eso para para la gente para la gente como niños como bebés es más fácil cultivar cultivar su capacidad especial eso eso como como en China en China en base en base a la cultura de to se dice si una persona una persona se va se va con la corriente de la época del tiempo es una persona normal regular pero si una persona sale a través a través al tiempo a la época es un centro por eso como hace hace muchos años en la antigüedad la gente la gente no no tenía no tenía tantos deseos excesivos con pensamiento más sencillo más natural eran eran como como centros por eso tenían tenía muchas muchas capacidades especiales y con con inteligencia con capacidades de me ha llamado la atención que ha hablado varias veces del concepto del deseo de los deseos quizá de forma no negativa sino que son un impedimento para que el ser humano se desarrolle no es la primera vez que lo oigo pero yo siempre he pensado que un deseo razonable de algo es lo que te da el entusiasmo las ganas las fuerzas para hacer algo son malos los deseos o son malos solo los deseos demasiado fuertes Miguel es un punto muy emocionante de lo que normalmente lo digo de las personas especialmente más de las personas o más de las personas más de las personas más de las personas más de la esperanza por eso él me gustaría me gustaría me gustaría En primer lugar, él cree que en muchos de los pensamientos, hay un poco de desigualdad o de desigualdad. También puede hacer un poco de desigualdad, para hacer un buen sentido. La libertad de desigualdad es una forma de desigualdad, que no hay que tener un desigualdad. En las otras personas con la voluntad de los deseos, es normal que los deseos son los deseos. Pero si realmente hay un deseo que realiza la capacidad de la necesidad. Se puede que la gente conozca mucha gente es normal. No es normal que la voluntad de la necesidad de la necesidad. Pero si realmente hay algo que realiza la necesidad de la necesidad, El maestro también cree que algunos deseos normales, adecuados, también es una fuerza para que la gente haga las cosas bien, más perfecto. Él también refiere a los deseos negativos, demasiados, excesivos, pero el maestro también enfatiza que para cultivar este qigong de alto nivel, a veces también hay que abandonar algunos deseos normales para volver a una vida súper sencilla, súper natural. A veces, por ejemplo, algunos practicantes al final dejan de comer, dejan de beber. Eso es como este universo súper, súper alto. El maestro no niega los deseos normales, adecuados, pero para llegar a un nivel súper alto de practicar qigong, a veces muchos... Desapegarse, ¿no? Un poco desapego y también, pues como todo, el equilibrio, ¿no? Sí. Como decimos aquí, un vaso de agua es muy bueno, pero un tsunami es muy malo y el agua es buena siempre, ¿no? Sí. 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 Un poi're itión. Un poi es muy bueno y es un buen año. Es un poco de agua, de agua igual. Es igual que puede ser un poco de agua, ¿no? Pero también tiene agua en manos. ¿No? Es igual que estamos en apelante, para que estamos sufrimos. Sí. ¿No? No se te han convertido a un peso personal? ¿No? ¿No? Sí. Es muy bueno. El maestro dice que tanto el universo como el ser humano, la sociedad, todas las cosas hay que mantener su equilibrio. Es como una persona se enferma porque se ha perdido el equilibrio físico y mental. Y luego cuando se vuelve este equilibrio la gente también se cura o se recupera. Entre suma, el equilibrio es una cosa súper importante para mantener la salud para que la gente no se enferme. Yo quería entrar en un tema muy interesante que hemos estado hablando antes. Y es que el maestro Dagón ha tenido una charla muy interesante con un señor que es hartamente conocido. Es Ray Kurzweil. Estamos hablando del que es el director ingeniero de ingeniería de Google, nada menos. Algunos le llamamos el gran hermano. Y este señor es un visionario en el sentido de que ha hecho unas ciertas profecías que se han cumplido bastante. No hablamos en concepto de profecía, hablamos en concepto de una visión que haya tenido de forma dentro del mundo comercial y de donde va la sociedad. Entonces sé que tuvo él una conferencia y que incluso el señor Kurzweil dijo que él estaba a la altura, que le gustaba hablar con alguien que estaba a su altura como visionario. Bueno, yo quería explicar, le he comentado antes de que hubo otro visionario que se llamó Julio Verne y que de alguna forma todo lo que dijo, todo lo que predijo, pues se ha cumplido. Salvo dos cosas, una que es el viaje al centro de la tierra, que yo dudo que no se haya cumplido todavía, pero ese es otro tema. Y otro que era que los coches iban a funcionar con aire comprimido. De hecho el Nautilus pues funcionaba prácticamente todo con aire comprimido, las armas, etc. Y ese también dudo que no esté ya, si no estás porque no nos han dejado, pero que estuvimos a punto. Y de esto quería hablar con él, porque es importante, hemos hablado de pasado, ahora vamos a hablar un poco de futuro. De esa conversación que tuvieron con el señor Ray y para eso introduciría un poquito las cuestiones que dice el señor Ray Kurzweil a respecto del futuro. Él dice, en principio, las impresoras en 3D, y esto quizás si le vas traduciendo y vamos comentando, o bueno, dile que hemos hecho una introducción sobre este tema, para, si quieres. Y que, bueno, el primer punto es que él habla de que las impresoras en 3D lo van a imprimir todo. Esto ya no es la primera vez que lo oigo, ¿no? Nos van a imprimir la comida, nos van a imprimir este bolígrafo si necesitamos, nos imprimirán esta libreta, nos imprimirán el miembro que nos hace falta porque hemos perdido un dedo. Nos van a imprimir hasta, bueno, la construcción, todo. Entonces, esto cambia la cosa. Yo creo que esto no es comentable porque esto, bueno, en principio, en principio suena para bien. Suena para bien en este caso, ¿no? Pero habla de otras cosas más peligrosas. Él habla de que los, en el 2030, que los ordenadores serán mil millones de veces más potentes de lo que son ahora. Pensemos que es el director de ingeniería de Google. Digamos que los nanorobots conectarán nuestra mente, nuestro cerebro, con la nube. Esto me preocupa. Esto me preocupa y mucho. Datón, ¿qué ves? ¿Tú no ves problemas en que, por ejemplo, la mente llegue a conectarse con la nube? Es decir, que nuestra mente tenga una copia en un disco duro externo que no sé quién controla, si una entidad pública o privada. No lo sé. ¿No le da miedo este? Es uno de los puntos. Luego iremos comentando los otros. Miguel先生, ¿no? Miguel先生, ¿no? 非常希望可以同您探討一个很有意思的话题, 就是一个关于未来的话题, 因为 Miguel先生也知道您几年前 同 Ray Kusvick先生 进行过非常有意义的谈话, Rain Kusvick先生也高度肯定 说您是跟他 处于同步思想, 同意水平的大师, 那么 Ray Kusvick先生 他有一个很有名的论述, 就是说在2030年 电脑将全部取代人脑智慧, 这也是 Ray Kusvick先生 非常担忧, 非常忧虑的一点, 比如说人脑之内 可以直接同天空进行连线对话, 就是人类将不知道是谁在操控这一切, 那么 Miguel先生就说希望同您探讨一下这个问题, 就是说您对这个问题是有怎么, 您的观点或者是您的看法, 就是说您是否也和 Ray Kusvick先生 有同样的担忧, 有同样的焦虑, 就是说在未来的某个时间, 电脑会全部取代人的大脑, 人的智慧, 2010年我在美国, 那个柏克莱加州大学那个所在地的那个城市, 办了一个班, 办了一个班的就是上那个中国那个道家, 那个裂单脱胎换国, 结果 Ray Kusvick先生 他有个主要的助手, 这个女科学家, 四十多岁, 那半年他就是病得没有办法, 那个之外要出学费, 让他去跟我学, 结果是期间就百分之八十的病就好了, 他说来个之外就很神奇, 他也在关心人类的未来和地球的未来, 他觉得天空这个东西很值得他研究, 所以他希望呢, 同我进行视频对话, 这样的, 视频团的一个就是在谈的过程, 我们谈得很投机, 那么他提出的观点呢, 就是对, 就是米格尔先生说的, 这个三十年内, 人类会人类啊会原长生不老, 烦恼烦统, 七十回生的之梦, 这是一个观点, 第二个观点, 机器人, 电脑机器人, 他的智慧会超过人类, 接下去, 机器人会取代我们这些人, 他主要是在那种观点, 我通常觉得他这个观点, 我很感兴趣, 因为我也在研究, 产生不老, 烦恼烦统, 七十回生, 在那种观点, días ya estaba mucho mejor. Se había recuperado el 80%. Y luego el señor Rey Kuzvik hizo una conferencia de vídeo con el maestro. Porque el señor Rey Kuzvik pone mucha atención en las investigaciones sobre dos temas. Un tema es más o menos dentro de 30 años el ser humano va a cumplir su deseo o su sueño de inmortalidad, de rejuvenecimiento, de vivir, de la muerte. Y el maestro también tiene la misma opinión. Y luego el segundo tema es la preocupación. Dentro de más o menos 30 años el robot, el ordenador, la inteligencia electrónica va a sustituir totalmente a la inteligencia humana, al cerebro humano. Por eso los dos se acuerdan mucho sobre los dos temas. Y el maestro también cree que con cultivación de Qigong, de sus prácticas de Tian Gong, de Feng Huang Yuan, dentro de más o menos 30 años el ser humano puede cumplir su deseo, su sueño de inmortalidad. Wow! Ha dicho una palabra que últimamente no sé por qué oigo mucho y es la inmortalidad. Yo sé que aquí en Europa hay mucha gente que está buscando esa inmortalidad. Él cree que es posible alcanzar la inmortalidad por sus medios. Él cree que es posible que una persona pueda llegar a ser inmortal. ¿Conoce a alguien? ¿Hasta dónde ha llegado su propia ciencia al respecto? Sí, pero lo demás. Miguel se me dijo que en G realized que ahora en muchos de la Comunidad en Europa hay mucha gente que busca la embarca de la inseambración y a mucho más de lo que se les da. De esa época también está buscando la inseambración y algo como asil. Así que se esténrs Henrique, que está hablando con la autoridad de la inseambración de la inseambración. a partir de lo que iba a partir de 30 años El primer día, el primer día, el primer día de la vida, En el Ministerio de Estados Unidos, en el Ministerio de Estados Unidos, Como Señor, una vez ha dicho que el Señor es lo que dice las cosas correctamente según la experiencia. Como antes las cosas que había dicho el Señor Rick Kuzwick, dentro de unos años todo se ha realizado la realidad. Por eso el maestro también cree que esta opinión del Señor Rick Kuzwick, como dentro de 30 años y pico, la gente puede llegar a su propósito de lograr inmortalidad con ciencia y técnica moderna. Como el Señor Rick Kuzwick también ya ha dicho que después que se muera él, se guarde su cuerpo y se congele su cuerpo. Porque el Señor Rick Kuzwick cree que dentro de 40 o 50 años es seguro, es seguro que el ser humano puede cumplir su propósito de conseguir inmortalidad. Pero siempre a través de la ciencia o la tecnología. Con tecnología, porque aunque el maestro y el Señor Rick Kuzwick siempre se acuerdan de muchas cosas sobre este tema. Pero los dos trabajan con dos maneras diferentes o contrarias. Porque el Señor Rick Kuzwick siempre trabaja en base a sus datos científicos con sus técnicas modernas, avanzadas de ciencia, de tecnología. Pero el maestro siempre trabaja con sus prácticas de Qigong a través del tiempo, a través de la época sin depender, sin utilizar las técnicas modernas ni avanzadas. Pero como desde diferentes caminos siempre se puede llegar al mismo destino. Vale, con lo cual la pregunta sería ¿hay alguna forma aparte de las formas o él conoce alguna forma o intuye alguna forma apartando la ciencia y la tecnología para conseguir esa inmortalidad? A través del camino que él hace, es algo de lo que él puede enseñar. Y la siguiente pregunta según lo que conteste es ¿cuántos años tiene? ¿Vale? Miguel, es muy importante entender. Muy importante entender. ¿Aquí estátando, para poder hacer una búsqueda de tecnología fácil de estudiar a los cienfres? ¿Aparece que hay una búsqueda degangro al cienfres? ¿Aparece que tenemos una búsqueda de tecnología para hacer oportunidades de estudiar? ¿Aparece que en los cereales del ecodio más o r siblings? ¿Aparece que hay un instrumento extraño? ¿Aparece que hay un instrumento especial para el instrumento para lograr? ¡Suscríbete al canal! 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 El señor Rikuswi también ha dicho que el desarrollo de la sociedad moderna, del mundo moderna, es geométrico, como ahora, durante los últimos años se ha desarrollado súper rápido la ciencia y la tecnología. Y recientemente el señor Bill Gates, el científico Steve Hawking y también el señor Musk, también han dicho que dentro de unos años es posible dentro de treinta o cuarenta años el ser humano va a destruir por inteligencia de droga o de ordenador como inteligencia artificial. Y el maestro también está de acuerdo con la opinión de esos especialistas pero el maestro también cree que dentro de veinte o treinta años también van a aparecer algunos mutantes con poderes específicos que pueden luchar con inteligencia artificial. Eso como una revolución, revolución, revolución de la vida, como un proceso de búsqueda, búsqueda del inicio de la fuente de la vida. Como ir, ir a través del tiempo, de la época. Por eso sobre este tema, sobre este tema al mismo tiempo que está preocupado de destrucción al ser humano por inteligencia artificial, el maestro también tiene mucha confianza sobre el tema de la aparición de muchos mutantes con habilidades específicas. Para luchar contra las máquinas. Estoy viendo Terminator, la película Terminator, estoy visualizando, ¿no? Porque vamos a entrar un poco más en detalle en el kit de la cuestión, en el futuro, y en lo que dice el señor Kurzweil, porque algunas cosas me ponen el pelo de punta. Y vamos a verlas. Por ejemplo, él me dice que una persona con sesenta y seis años, pues él va a tomar 150 pastillas diarias. Y una vez a la semana, pues se va a poner una inyección de un cóctel de vitaminas. Bueno, esto me preocupa bastante, pero en fin. Él habla de los híbridos humanos. Habla de que las máquinas superarán a las personas en mil millones de veces su inteligencia. Y los nanochips, pues pueden hacer todo lo que hemos dicho de conectar, etcétera. Y esto me preocupa mucho. Que los humanos pueden llegar a tener un pensamiento biológico y un pensamiento no biológico. Es decir, estamos hablando de que un humano cuando muera, de alguna forma pueden volver a meterle una inteligencia, una memoria. volver a ser humano. Entonces, bueno, por lo visto sí, él dice que sí. Pero eso entraña muchos peligros. ¿Dónde está el alma? Miguel先生, pues él dice que sí, él dice que sí, él dice que sí, él dice que sí. también puede ser un problema, puede ser un problema, puede ser un problema. o como Ray Kusviel先生, que le pidió sobre él, que le pidió sobre él, 提出了,提出了,提出了, 关于他的担応, 比如说,一个,一个66岁的老人, 就已经每天,每天要吃上百片的药片, 或者是每周,每周要进行注射啊,透析啊, Migueles también se presentó en la historia de la historia. 重新恢复他的智慧 重新恢复他的能力 重新起始回生 但是米格尔先生 他现在有一个疑问 就是说 对于这样一个起始回生的人 即使是说他可以 可以重新的恢复他的智慧 恢复他的能力 那么他的灵魂 他的灵魂 或者是说他的思想 从何恢复 他的灵魂 他的思想在哪里呢 是否还是 他原来的灵魂和思想呢 接下去30年 科技以集合之处大发展 人类的潜能 也以爆炸性的速度发展 所以你一阳一阴 你就是并驾齐驱 出现这么种局面 内部之外 用他的机器 达到能长生波老返老返同 这比东方文化 以宇宙的能量 宇宙的技术达到 长生波老返老返同 这个 谁能返老返同呢 不是每个人都能返老 宇宙是有衰选的 衰选道德好的人 才能返老 他有标准的 这些道德好的人 他本身人魂就是基础 就是很好 就是很好 所以宇宙的技术 可以把这些人魂 衰老的人魂 受伤人魂修复 中国道家的脱胎换骨 就是这个技术 一点不要担心的 人魂可以修复 人魂可以返老返同 陆地可以翻来翻 什么的 都可以的 但是宇宙 它有标准 谁可以 谁不可以 只是少说人 才能成功 大部分人还是不行 特别是道德不加的人 不行 没有希望 即使ается actualmente clean și моз Cathy 技术 技术 духов 技术 人 也里面 也在置信 Upon 使用 �th 人 叙 功 Surviv slash 似细 尊 运 互 木 同 的人 是 El señor Rick Kuzwick también tiene mucha confianza sobre su tema de lograr inmortalidad dentro de 30 años con sus técnicas científicas modernas y avanzadas. Pero el maestro depende de la cultura, de las técnicas orientales como por la manera de recibir la información, técnicas, energía del universo para lograr el propósito de inmortalidad. Pero al mismo tiempo el universo también tiene su pensamiento, su opinión para elegir, para seleccionar a la gente. No todo el mundo, no todas las personas pueden lograr inmortalidad. Tampoco todos muertos pueden volver a vivir otra vez con su inteligencia, con su capacidad, con su arma, con su espíritu. El universo siempre, siempre elige o selecciona a la gente con muy alto nivel de ética. Como la gente, la gente es decir, como la gente siempre dice que una persona con muy buen corazón, siempre, siempre trata muy bien a los demás, siempre piensa mucho en los demás, con muy alto nivel de ética. Solo, solo esa gente puede ser seleccionada por el universo y al mismo tiempo el universo con sus técnicas, con su energía, con su capacidad de recuperar arma, espíritu de una persona. Y después que se muera esa persona, el universo la recupera, le repone arma, espíritu a esa persona con su energía, con sus técnicas. Pero esa persona tiene que ser muy buena persona con muy alto nivel de ética. Claro, lo que pasa que no dejo de sorprenderme de un escenario un tanto apocalíptico, ¿no? Si estamos hablando aquí de que, bueno, del potencial de cálculo de los ordenadores que va a ser tan grande que va a superar mil veces nuestra capacidad. Nanorobots haciendo nuestro trabajo mental, incluso el físico, hablando de nanorobots que hacen las funciones del sistema inmunológico. Bueno, ¿qué más digo? Pues bueno, ya desde 1997, ¿no? Que el Deep Blue, el gran ordenador, ganó a Garry Kasparov al ajedrez. Y a partir de ahí se veía que la máquina iba a vencer a la persona. Y bueno, en muchas películas nos han hablado de este tema, ¿no? Entonces, claro, y él está hablando ahora incluso de posibles mutantes que pudieran salir o elegidos que pudieran salir a efectos casi de una batalla o algo así, ¿no? Dentro de ese espectáculo, ¿cuál puede ser? Bueno, ¿cuál podríamos, qué solución puede aportar el hombre? Porque todo esto se va a venir. ¿Qué solución, qué cree Dagón, el maestro Dagón, para que podemos hacer los humanos al respecto? Miguel先生 también le preguntó, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que se ha visto en muchos películas? ¿Cómo se puede llegar a este nivel? y 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 la ayuda de la tecnología es un sistema de la tecnología si te lo haces, si te lo haces así es un sistema y la única cosa es que la tecnología la tecnología la tecnología es un sistema que se puede ser el sistema la tecnología ¿crees que la tecnología Un ejemplo, el mundo es una de las cosas más. Es un ejemplo que sí, todos los que sabemos. Entonces, los que nuestros errores son los diarios de las redes sociales, los diarios los diarios de la gente, si los diarios de la gente, noslónimos a través de la gente de la gente. La gente va a ser una de las redes sociales. De acuerdo con la gente, vamos a hacer un trabajo. Vamos a hacer un servicio de la gente, Es la gente va a resolver los medios de comunicación. Como sabemos, actualmente la gente moderna depende mucho del ordenador, de inteligencia artificial. Por ejemplo, si le pregunto una cosa, usted va a buscar por internet o preguntar al ordenador. Así con tiempo, poco a poco, es seguro que la inteligencia artificial va a destruir al cerebro humano. Porque sin usarlo, es seguro que poco a poco se degenera. Por eso el maestro dice que la única y la mejor solución es cultivar. Cultivar el cerebro humano con energía, con información, con técnicas del universo. Para que el cerebro humano llegue a nivel de cerebro celestial. ¿Qué es cerebro celestial? Como un cerebro con inteligencia super natural, super sencilla, muy superior, casi... Conectado en este caso no a la nube, sino al universo. Sí, con el universo, con los santos, con los dioses. Eso, eso como cerebro, cerebro celestial. Eso, eso se puede, se puede lograr o se puede conseguir por practicar Qigong, por cultivar el cerebro humano. Eso, eso es una solución. Es una solución a nivel de su base, a nivel de su cauda original. Porque a veces, a veces como sabemos, muchos, muchos científicos o especialistas modernos intentan, intentan cultivar, cultivar otro trovo. O otro ordenador, para luchar con la inteligencia artificial, actuar. Pero eso, eso es como tratar enfermedades. Solo, solo tratarlas a nivel de sus síntomas. No a su causa original. De esto conocéis mucho la medicina china. Sí. Por eso el maestro, el maestro dice que la única, la única solución y la mejor solución es cultivar cerebro humano para llegar al mismo nivel que cerebro celestial de los dioses. Vale. Dicho de otra forma, miembro que no se utiliza se atrofia. Que no nos olvidemos. ¿No? Hay que ejercitar. Porque la vida, la vida es movimiento. La vida es movimiento. Y por otra parte, la tecnología avanza. Google está aprovechando los datos mientras hablamos de más de mil millones de personas en el mundo entero. Bueno, pues ya para finalizar, quería agradecerles sin duda la información que nos está dando. Y desde la perspectiva y aprovechando que tenemos aquí a un gran maestro, yo tengo una duda personal que no tiene mucho que ver con el tema, pero que nadie me responde aquí. A ver si él me la puede responder. Coméntale si quieres. O no, o le digo ya, ¿no? Vale. Pues mira, la mía es una duda aritmética. Te digo que no tiene mucho que ver con este tema, ¿no? Él supongo que él cree en la reencarnación más que en la resurrección cristiana. Yo también, ¿no? Entonces tengo un pequeño problema aritmético. Digo, si hace 500 millones de años en este planeta había 500 millones de personas. Y ahora en este planeta estamos 7.400 millones de personas. Esos 500 millones de personas que habían se han podido reencarnar en otros 500 millones. Pero ¿dónde están los casi 7.000 que faltan? ¿De dónde hemos venido? ¿De dónde ha venido nuestra alma? Esa es mi pregunta. ¿De dónde ha venido nuestra alma? ¿De dónde ha venido nuestra alma? ¿De dónde ha venido nuestra alma? Esos 1.400 millones de personas. Además, ¿de dónde han venido nuestra alma? La gente está en la zona de 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 la zona. Entonces, adpesca de la Ludo conocido que los útos y atamos من a Y al que una Vuel rumahaccepto formed Brasar luz Pues después de romper donde y al que se descanó no suficiente, más que hasta la Vuel Así que quiere decir que la Vuelva fine, más que solo ahora más deep Eso es como desarrollo de la historia humana, como alma, espíritu, se puede dividir o generar en algunos como subespíritus o también. O sea que de una persona, de un alma, podrían salir varias. Y también se puede unir a un espíritu o alma por varios espíritus. Eso, por ejemplo, como antiguamente en el campo de guerra, dos personas. En guerra, sí, en el campo de batalla. Sí, si una persona mató a la otra, los dos espíritus, todos se podrían dividir o generar por varios espíritus. Eso es como si se va con corriente del tiempo, de la época, desde antigüedad hasta hoy. Eso es como un proceso, un proceso de división. Por eso, antiguamente había menos gente, personas. Y poco a poco se generan más personas. Pero si hacemos a través a la corriente del tiempo, de la época, eso es un proceso, un proceso de reunir, reunir armas, reunir espíritus. Gracias, porque la pregunta era personal y quería saber, aprovechando que lo teníamos aquí. Miguel, me agradezco mucho por el que le daban a su familia. Porque también me agradezco mucho por el que le daban a su experiencia. Bueno, pues creo que hasta aquí el programa. No quiero abusar más de vosotros. Tenéis muchas cosas que hacer aquí en Europa. Agradeceros que traigáis, que traiga, Datón, la información de que de alguna forma nos han fragmentado, ¿verdad? O sea, hablamos distintos idiomas, somos distintas razas, distintos idiomas. Y yo no sé lo que pasa en China. Yo le preguntaría ahora, por el tema extraterrestre en China, si hay cosas, si no, si hay novedades. Entonces, en Rusia, en otros países, estamos siempre separados. En ese sentido, agradecerle doblemente a que alguien, pues como él, venga a traernos esa cultura ancestral y esa cultura tan profunda que muchos aquí olvidamos en Occidente. Y bueno, pues no sé si él quiere decir alguna cosa más, para no abusar mucho de vosotros y de los espectadores. Y si quiere comentar alguna cosa más, pregúntale. Y si no, pues ya. Miigar refería a director. Pero en el caso de los Estados Unidos, ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 no es lo que es? Quiere decir a todos que como ahora, actualmente, este signo es un signo sin precedentes, muy especial dentro de toda la historia humana. ¿Este momento o este signo? Este signo, el signo 21, es uno muy especial, sin precedentes, con muchas técnicas, muchas ciencias modernas, con mucha civilización. Por eso, el maestro desea que todos, todos nosotros podamos cuidar mucho la salud, podamos cultivar mucho la mente, el espíritu, mediante la energía, la información, las técnicas del universo. Aprovechando bien el universo para lograr una sublimación del espíritu, un gran saldo de civilización. Eso es deseo, mensaje o consejo del maestro. Ya me quedo tranquilo sabiendo que en el hipotético caso de una batalla, el universo está de nuestra parte. Si la ciencia está de otro, ya me importa menos. Pero que el universo esté de nuestra parte, me parece estupendo. Me quedo tranquilo. El universo siempre controla todo, siempre tiene su plan para para arreglar al ser humano, para arreglar todo el mundo. Le damos mucho trabajo al universo. Sí, por eso lo más importante es encontrar solución o encontrar el camino para desarrollar este espacio tridimensional hasta un espacio de cinco dimensiones del universo. Eso es el trabajo más importante de este signo. Pues amigos ya veis, tenemos la oportunidad de que haya venido este maestro, este gran maestro aquí a traernos una frescura, un conocimiento que posiblemente se nos ha escapado. Y bueno, en ese sentido pues sabéis que está disponible para estos próximos días, van a hacer varios eventos, ya pondremos un título aquí para que podáis contactar los que veáis este vídeo antes de que se vaya. Y nada, pues solamente me queda estar, gracias Joan por tu trabajo de traductora y por tu inteligencia y tu memoria, porque no es fácil traducir a esto, lo sé. Y sobre todo, pues muchísimas gracias, Danton, por tu presencia y por tu conocimiento. Lo transmite aún sin entenderlo. Miguel, muchas gracias a todos ustedes y bueno, nos vemos en la próxima, gracias. 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 Gracias.